Más de 50 litros por metro cuadrado ya han caído sobre el archipiélago canario, especialmente en el sur. Y esa es la imagen que nos dejan los barrancos rebosando agua a la fuerza de las lluvias. Se une la de la nieve, lo están viendo en cotas altas, la del viento con resas de 90 km por hora y la del mar con olas de hasta 5 metros. Aunque siempre hay quien desvía los avisos como estas turistas en el norte de Tenerife. Tengan cuidado que la situación se va a mantener y han tenido demasiada suerte. Canarias se apunta al invierno peninsular y por Tener, hoy hasta han tenido fenómenos menos frecuentes como la visita de una manga marina. La han grabado en Playa de Santiago, en La Gomera, muy cerca de la costa sur de la isla. Buenas noches, bienvenidos a Estación La Sexta, situación que se va a recrudecer el domingo. Se han interrumpido actos deportivos en el archipiélago, también el carnaval, que afectaba al sur de las islas. Vamos a ver de hecho cómo están las cosas con nuestra compañera Sayoa Sánchez. Sí, esta borrasca está afectando especialmente al sur de las islas Canarias, las zonas más turísticas. Por lo tanto, una buena noticia para las presas, que estaban prácticamente secas y para las islas, pero una mala noticia para el turismo. Estamos en temporada alta y a los turistas se les ha tenido que cambiar el plan durante el día de hoy. Han tenido que cambiar la playa por buscar un refugio ante este viento y ante esta lluvia. Nos hemos subido hoy en Estación La Sexta hasta este punto en el interior de la isla, en la cumbre, para mostrarles una imagen casi insólita en el archipiélago. Y es todo el interior de la isla completamente encapotado. El temporal está afectando al tráfico aéreo, se han cancelado vuelos y otros han tenido que ser desviados a las islas Menores y a Tenerife. También algunos desprendimientos han obligado a cerrar carreteras en la isla y se han tenido que suspender todos los actos, tanto del carnaval como los actos al aire libre en el sur de las islas. Precipitaciones incluso en forma de nieve que la próxima semana van a llegar a la península. Ahora solo contamos con la previsión, aunque antes tengan clara una cosa. Tenemos por delante tiempo estable con mucho frío y heladas, como están viendo. Más redondo. Muy buenas noches. Bienvenido. Vamos a empezar ya directamente con esa previsión, porque avanzaba que de momento va a ser un poco estable, pero cuéntanos de qué manera. Sí, de momento vamos a hablar de las Islas Canarias, que es sin duda lo más importante en estos momentos. Estas próximas horas van a ser vitales porque tenemos muchísima inestabilidad, con unas lluvias que podrían ser muy fuertes durante toda la noche. Mañana, a medida que vayan pasando las horas, todas esas lluvias se irán retirando poco a poco y va a quedar una tarde bastante más tranquila. En el resto del país, en cambio, un día soleado, con mucho frío por la mañana, eso sí. Hemos marcado alguna llovizna en las Islas Baleares porque podría escaparse algo de precipitación, incluso también en el sur. Pero lo que queda claro es que mañana va a ser el día más estable de todo el fin de semana, con mucho sol y aún por la mañana con algo de lloviznas en las Islas Canarias. ¿Y el domingo, Marc? El domingo cambia la situación de forma radical otra vez en las Islas Canarias porque llega otro frente. Y cuidado, porque va a ser un frente que podría ser aún más intenso, más fuerte que el que nos está afectando hoy y va a hacer exactamente lo mismo. El domingo entrará por las islas más occidentales, siempre afectando la zona sur de las islas con mayor relieve, allí es donde podría provocar algunos problemas y por la tarde acabará de barrer el resto de las islas. Cuidado con los barrancos, está claro. Eso es. Y luego en la península, noches también muy frías, claro. Muy frías, estas noches, en esta época del año, cuando no tenemos nubes, las temperaturas se desploman, toda España bajo cero, salvo puntos costeros y de nuevo algunas lloviznas en las Islas Baleares, pero nada que ver con lo que esperamos en las Islas Canarias. Pensando precisamente en las temperaturas bajas de la noche, hemos querido ver también cómo pasan esas horas difíciles, quienes menos tienen y quienes trabajan también en la calle durante las horas mucho más frías de la jornada. En noches como esta, en la que en Madrid alcanzamos los 4 grados bajo cero, en Estación La Sexta hemos querido acompañar a un grupo de voluntarios que se dedican a proveer de bebidas calientes y de mantas a personas que no tienen recursos y tienen que pasar la noche en la calle. Quieren que puedan hacerlo de la forma más cálida posible. También hemos estado acompañando a trabajadores, a camareros, a porteros de discoteca, a repartidores de flyers, a repartidores de comidas, que a pesar de que están acostumbrados ya a las bajas temperaturas, nos cuentan que es muy difícil hacer toda la jornada laboral bajo cero. En Estación La Sexta nos hemos venido a una de las ciudades más frías de España, Teruel, donde esta noche el mercurio ha marcado los 8 grados bajo cero. Esta ha sido una de las principales consecuencias, fuentes completamente heladas. A pesar de ser una de las noches más gélidas del año, no se ha registrado ninguna incidencia. Eso sí, los trabajadores de Caritas han ido por la noche a buscar a las personas sin hogar para ofrecerles algo de comer, algo caliente y un techo donde pasar la noche. Sí. Temperaturas y tiempo estable, por lo tanto, en la península durante el fin de semana, pero la próxima semana sí que viene ya con cambios importantes. Sí, va a ser una semana muy entretenida y en la que tendremos que estar muy atentos sobre todo lo que pase a partir del martes. Pero empezamos por el lunes. La previsión del lunes de momento, vamos a empezar a notar los cambios, sobre todo llegarán a partir de mediodía. ¿Cómo? Va a entrar un frente por el suroeste que empezará a dejar las primeras lluvias. No van a ser muy fuertes. En el resto, un ambiente tranquilo, quizá con algunas lloviznas. En las Islas Canarias, cuidado, podría seguir lloviendo. ¿Pastólico o no? ¿Se mantienen las lluvias todavía importantes? Sí, se mantienen las lluvias, pero no van a ser tan intensas como las del fin de semana. Y cuidado lo que va a pasar a partir del martes. Faltan muchos días, pero todo parece indicar que va a llegar un frente y falta por ver con qué temperatura se va a encontrar este frente. Después lo vamos a contar, pero posiblemente tengamos un episodio de nieve importante y quizá el peor de todo lo que llevamos el invierno. Hacemos una cosa. Ahora vemos esos escenarios posibles, pero antes hablabas de temperaturas. En Ávila se registraron las segundas más bajas de la pasada madrugada. Creo que 7,2 bajo cero más o menos. Estefán y Orbez ha estado grabando por Ávila y nos cuenta desde allí cómo combaten precisamente en esta ciudad del frío de la pasada noche. Guantes, gorro y bufanda es lo que hemos tenido que comprar hoy en Estación La Sexta para venir a Ávila porque mañana entrarán en alerta amarilla por las temperaturas mínimas. Durante la madrugada se superarán los 7 grados bajo cero, pero por el día tendrán cielos muy despejados con mucho sol que al menos durante un rato les harán olvidarse de los valores negativos del termómetro. Vamos a ver, Alberto, qué es lo que va a pasar a partir del martes. Porque hemos comentado que no quedaba muy claro. Dos escenarios. Y nos tenemos que justificar. Claro, es que faltan muchos días, faltan cuatro días. Y con estas situaciones a veces las previsiones del tiempo cambian de forma radical. Una cosa está clara. Vamos a tener el choque de dos masas de aire. Además van a ser dos masas de aire muy distintas. Una llega prácticamente desde Siberia. Es fría y muy seca. La otra la tienes aquí. Esta la que tengo yo es aire húmedo que llega desde el océano. Pues el primer escenario lo que nos dice es que primero, ahora lo veremos animado, va a llegar el aire frío. Y después, posteriormente, lo que nos llegaría sería ese frente cargado de humedad. Consecuencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si se cumple esto, sería el peor de los dos escenarios. La consecuencia sería nevada en toda España. Además podría colapsar España porque van a ser nevadas cota cero. Podría nevar prácticamente en cualquier punto de la costa mediterránea, del norte de España. Así que de los dos escenarios sería el más apoteósico, pero es posible. Vale. Esto podría pasar el martes cuando chocasen. Esta es una posibilidad, un escenario, pero el otro que nos deja entonces. El otro también es una posibilidad, dependiendo del modelo meteorológico que sigamos, pues nos muestra esto. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que el aire siberiano no se acerque tanto, quede en Francia y gane el aire húmedo. En este caso, el episodio que tendríamos sería un episodio de lluvias, pero cuidado, van a ser unas lluvias muy fuertes. La buena noticia es que afectarían puntos del sur, que necesitan agua, pero caerían en forma de tormenta. Así que podría provocar muchos daños. Tanto un efecto como el otro, los dos escenarios podrán traer consecuencias que las tendremos que seguir. Claro. En principio, cualquiera de los dos deja precipitaciones importantes. Tenemos un fin de semana tranquilo por delante, al menos para coger fuerzas. Mira, en Castellón, nos lo va a enseñar Laura Cornejo, están cogiendo fuerzas, pero de verdad, con una buena paella. Para entrar en calor en Estación La Sexta, nos hemos venido hasta las tradicionales paellas de la Universidad Chaume I en Castellón. Hoy el mercurio no se ve a los 12 grados, así que qué mejor manera que calentarse que al lado de estos fuegos, donde están celebrando las fiestas y donde están preparando sus propias paellas. Y si a este calor les vamos también el calor humano, porque hay muchísima gente, 9.000 estudiantes, y también les vamos la bebida que está corriendo, pues es normal que los abrigos terminen en cualquier sitio y todos en vaga corta. Pero ojo, porque si quieren alargar la fiesta, tienen que tener en cuenta que esta noche la temperatura baja a tan solo 2 grados, aunque parece que no les importa demasiado, porque esto está al rojo vino. Y los agricultores muy pendientes también de la previsión estos días, claro, por delante ese frío que puede afectar a los cultivos. Esta imagen curiosísima nos la mandan desde Cieza, en Murcia. Los árboles congelados, ¿esto por qué? Esto no es un fenómeno natural, no hay que dejarlo claro. No, 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 esto se hace a propósito y aunque no lo parezca, para proteger el árbol. ¿Qué pasa cuando en zonas donde tenemos árboles frutales que están en flor, se prevé que haya heladas, se les tiene que proteger, se activa el riesgo por aspersión y lo que se provoca es que se crea una capa de hielo alrededor de todo el árbol. Ah, que los protege. Los protege, por dos motivos. El primero, cuando pasamos agua en estado líquido a sólido, es decir, a hielo, se produce una reacción exotérmica, es decir, se libera un poquito de calor. Y el otro motivo es que el hielo, como estamos viendo en estas imágenes, rodea la flor, rodea el fruto y dentro se crea como un caparazón de protección de temperatura. Dentro, la temperatura no baja de los cero grados y en el exterior podemos estar hasta 14 grados negativos que el árbol nos sufre. Pues mira, desde Murcia, desde Ciza nos llegan más imágenes también, toda una explosión de color. Ahí la están viendo los árboles ya bellísimos en esta época del año, preparados ya, adelántame la primavera, lo hemos titulado, porque en realidad, fijándose en las imágenes, es lo que parece que tenemos allá encima, pero no se confíen, recuerden lo que nos ha contado Marc para la próxima semana. Con estas imágenes nos vamos hoy, les dejamos ya con los compañeros de la Sexta Deportes y de Estela.